Dios le hizo un llamado a Abraham, y por la fe sufrí el siervo obedeció. Confiando en la promesa sin menor seguridad, dejó tierra, la familia y su hogar. Habrá alguien listo para renunciar, quien hará la obra de Dios con firmeza y valor. Quien contará sus pérdidas como ganancia y por amor hará la obra del Señor. El que esto haga, compartirá con amor hará el más exceso y peso de gloria. Señor, dame la fe de mi Jesús, para aceptar tu invitación. Y que como habrá confiar y no vacilar, sin saber a dónde iba su llamado obedeció. Habrá alguien listo para renunciar, quien hará la obra de Dios con firmeza y valor. Quien contará sus pérdidas como ganancia y por amor hará la obra del Señor. El que esto haga, compartirá con amor hará el más exceso y peso de gloria. Dios nos probará y nos asustará, revelará nuestra debilidad. Desarrollando su propósito, corrigiéndonos, aprenderemos a servir confiando en Él. Habrá alguien listo para renunciar, quien hará la obra de Dios con firmeza y valor. Quien contará sus pérdidas como ganancia y por amor hará la obra del Señor. El que esto haga, compartirá con amor hará el más excelso y peso de gloria. El más excelso y peso de gloria. El más excelso y peso de gloria. ¡Gracias!